señores bienvenidos a mi canal de YouTube yo soy Penelope Custodio y en el día de hoy señores traigo una invitada que nos honra con su presencia que me llena de orgullo poder tenerla en esta plataforma porque nos va a hablar desde una perspectiva que pocos la han visto desde el rol de madre de un niño maravilloso que se llama Sebastián bienvenida Charmín Díaz cómo estás ay cómo estás tú sabes que cada vez que que me presenta mira no mentira mira los ojitos cuando me hablan de mi hijo porque es que te voy a contar esto que siempre me decía mi mamá cuando yo estaba no tan adulta más jovencita y ella me decía que cuando yo tuviera mis hijos yo iba a entender cuál era el verdadero amor y aparte de que tengo mi hijo tengo un niño que es hermoso que es un niño especial porque Dios le da hijos especiales a más especiales entonces yo cada vez que me hacen una entrevista o me hablan de mí mis ojitos se llenan de agua porque que me emociono demasiado claro que sí te entiendo perfectamente eso es así no hay duda y quiero aprovechar la oportunidad Charmín para darte las gracias de verdad que sí de corazón por la confianza por permitirme a través de mi canal tener esta conversación contigo para que otras madres y otros padres también conozcan tu historia en este mes del autismo se celebra se conmemora se celebra como muchos quieran llamarlo no importa el mes de la concienciación del autismo y la idea de este canal en este momento es servir de apoyo a muchos padres y madres que quizás están agarrando la cabeza porque acaban de recibir un diagnóstico y no tienen idea de qué hacer y por dónde comenzar y es bueno que desde tu experiencia como madre de Sebastián de un niño maravilloso de seis años nos cuentes cómo ha sido este trayecto desde el primer día lo primero que quiero preguntarte es cómo descubriste que él tenía la condición qué rasgos viste que te prendió pues la luz el bombillito pues fíjate que cuando el niño nació yo era un niño común y corriente este yo no veía pues nada extraño en él que me llamara la atención pero ya después de lo del año y medio año y medio así año y medio recuerdo que una amiga yo subí una historia y una amiga me dijo Charmín eh sería tan niño que el niño está alineando las cosas pero yo encontraba eso como algo muy normal porque generalmente tú sabes que los niños son muy curiosos los niños hacen cierto tipo de cosas bueno este recuerdo que una una amiga me dijo mira yo yo te recomiendo que evalúes al niño le hagas una evaluación no pierdes nada con hacérsela y pues descartas si lo tiene o no lo tiene recuerdo que ya en ese entonces yo estaba inclusive hasta dejada del papá de mi hijo estaba atravesando una situación muy difícil porque tú sabes que bueno las que son madres solteras como yo cuando nos dejamos en nuestras parejas vivimos un proceso de duelo claro que un poco complicado en ese momento yo estaba un poquito lastimada estaba sola con mi hijo y me acompañó mi hermano mi hermano fue conmigo y entonces le hicieron la evaluación al niño en un centro que está aquí en la avenida de los próceres no recuerdo la doctora sí la recuerdo como ahora una psicóloga era sí era una psicóloga ok pero luego de ahí fue que yo lo llevé donde una neuropediatra ok entonces ella se llama Dios mío Silvio me parece que se llamaba no me acuerdo el caso es que bueno ella me dio el diagnóstico del niño y en ese momento te puedo decir como que me cayó como un balde de agua fría como que una agua congelada y yo de verdad no sabía qué hacer en ese momento yo como te dije estaba con mi hermano mi hermano me dio mucho apoyo yo lo único que hice fue ponerme a llorar porque yo no sabía qué iba a hacer bueno el caso es que luego empecé con o sea investigar dónde podía llevarlo para llevarlo donde una como te digo una neuropediatra lo llevé donde una neuropediatra aquí en corazones unidos que es la clínica de un amigo que yo aprecio mucho que se llama víctor cuello y fui donde una neuropediatra ya y efectivamente el niño tenía la condición el niño se me aislaba no no tanto porque realmente hay algunos que lo que lo tienen más severo otros lo tienen menos sí hay muchos grados entonces yo veía que a veces de vez en cuando el niño se mezclaba entonces el niño no me estaba hablando entonces él cambió el tema de la alimentación por ejemplo él él comía plátano maduro él comía prácticamente de todo llegó un momento en que el niño no me comía nada yo decía dios mío pero el niño se me va a morir de hambre no me come nada y eso también tiene que ver con el tema claro entonces luego de ahí yo pues tomé la decisión de que el niño tenía que irse del país porque yo necesitaba que mi hijo tuviera otras oportunidades que mi hijo pudiera avanzar y entonces es ahí cuando hablé con su pediatra en los eeuu una pediatra muy buena que tiene el niño y ella me me motivó y me dijo tienes que mandar al niño a los eeuu para que el niño pueda avanzar y desarrollar estamos hablando de que él tenía aproximadamente dos años en ese momento tenía sí dos años en el 2018 tenía dos años recién cumplido él cumplió los dos años en agosto y en octubre del 2018 el niño se fue de aquí de república dominicana y a ese momento era no verbal totalmente si el niño no o sea me él empezó diciéndome mamá papá me decía mamá papá y de un momento a otro no no hablaba cosas me caminaba en puntitas nunca me hizo crisis y tampoco es un niño agresivo para nada y a veces me me aleteaba y y bueno ya después de ahí fue que lo diagnosticaron pues yo te puedo decir que lo mandé a eeuu al principio fue muy difícil para mí porque yo no era que no lo aceptaba sino que yo decía que porque me había pasado a mí es un es un proceso normal es un duelo es un duelo que vivimos todos los padres claro pero la mayoría de las personas que conozco que luego de yo tener el niño con la condición y conocer más sobre el tema ven en lo que tú no te imaginas la cantidad de amigas que yo tengo que tienen niños con la condición que quizás tú no los reconocías en sus hijos porque no no tenías conocimiento de la condición no yo no lo sabía entonces pues tomé la decisión de mandarlo a eeuu y entonces misma allá en eeuu empezó un programa que se llama intervención temprana a los dos años de dos a tres años pues yo te puedo decir para hacerte el cuento largo para hacértelo corto que el niño hoy en día sebastián es otra persona es verbal el niño habla no tiene una comunicación fluida porque realmente los los especialistas allá en nueva york él está en nueva york especialmente en el bronce me dicen que hay una hay una situación con el idioma entonces como él vive con mi mamá y mi y su esposo y es un niño que vive rodeado de amor eso es lo lo primordial lo primordial para estos niños son claramente amorosos esos niños tienen que estar en un ambiente de tranquilidad de paz de empatía de mucha empatía y el niño ha avanzado mucho por eso entonces el niño tiene tiene unos temas con el idioma porque entonces mi mamá le habla en español y mi padre le habla en español pero en la escuela le habla en inglés pero tiene primos que le hablan en inglés pero tiene gente que le habla en español entonces él los psicólogos me dicen que para la edad que él tiene él ha ido muy avanzado porque el niño me habla mucho por ejemplo hace un ratito hablé con él y él estaba haciendo su tarea por ejemplo él no no me miraba a los ojos ya él me mira a los tipos de gracias él me dice bendición mami él por ejemplo cuando quiere algo él me dice quiero cena él a la comida le dice quiero cena y él habla el inglés perfectamente o sea por ejemplo yo tengo una prima que vive ayer también en eeuu sus niños son son viven con él y por ejemplo con mi prima él habla ok yo lo encontré un día hablando inglés con mi prima entonces no tiene una comunicación como que así como estamos hablando tú y yo claro pero son seis años nada más también o sea es un niño que niño con o sin condición a esa edad todavía quizás no no domina una fluidez en una conversación si tiene no no hace crisis no tiene no es medicado es muy obediente es un niño muy inteligente me salta con unas cosas que yo no sé pero me va a ser biólogo marino ingeniero de la nasa es un niño organizado típico en ellos no deja reguero sí él come él solamente come harina de negrito puré de papa con queso filadelfia valga la cuña leche que le encanta la leche y la el guineo le encanta el guineo y bebe mucha agua mucha agua mucha agua le gusta el pan y ahora en estos días mi mamá me dijo que lo encontró comiendo galletitas o sea que ya él ha ido avanzando con el tema de la alimentación exactamente tú sabes que quiero volver un poquito atrás al momento en el que tú lo llevaste por primera vez a la especialista y preguntarte al momento en el que tú lo llevaste a ese especialista que ella lo diagnosticó ya por primera vez que te dijeron que le pusieron literalmente una etiqueta un nombre que yo pienso que ese es el momento que uno siente como que un poquito de paz porque ya tiene un nombre esa eso eso que tú ves pero no sabes cómo explicarlo pues ya después de que tiene un nombre entonces tú empiezas a investigar y dice por lo menos a mí me pasó yo hice ok tenemos un diagnóstico vamos arrancar entonces porque también esa es otra que cuando a veces nos dicen un diagnóstico ese duelo nos hace que frenarnos yo creo que lo importante es accionar para recibir atención temprana como tú lo hiciste bueno volviendo a la pregunta que que hizo esa especialista en ese momento para darte ese diagnóstico ella hizo una una observación ella te hizo preguntas o sea cómo fue ese proceso con especialista ella me hizo preguntas me hizo varias preguntas ella tenía al niño en el piso jugando con varios elementos algunos juguetes y ella iba haciendo me preguntas me iba haciendo preguntas duramos alrededor como de hora y media más o menos ok y ella fue entonces luego de ahí entonces ya ella hizo como yo salí y entonces ella duró como recuerdo como 15 o 20 minutos más o menos entonces me entró y ahí porque ella me dio el diagnóstico y ella fue que te refirió donde la neuropediatra me dijo pues lleva donde una una neuropediatra porque realmente también hay cierta desinformación con la gente porque en realidad los neuropediatras es que pueden diagnosticar a los niños con una condición y es un trabajo en equipo que hace pues la psicóloga y con el neuropediatra correcto es pues la neuropediatra sí efectivamente entonces ya se fue como unos términos más médicos y entonces me dijo que sí yo cuando lo mandé a eeuu de hecho volví le hice una nueva evaluación que de hecho déjame decirte que a pesar de que en este país estamos en pañales en cuanto a eso aquí hay mucha gente que se está capacitando y preparándose este cuando llegué allá los estudios que le volvieron a hacer al niño ya me dijeron que estaban bien hechos tú sabes yo lo llevé a le hicieron estudios genéticos en el y también lo llevé a le hicieron estudios de una neuropediatra y el genético recuerdo que es era una persona muy amable me trató muy bien de nacionalidad española y bueno ya tú sabes hicieron muchísimas cosas allá en estamos unidos como decimos nosotros lo voltearon y me dijeron que realmente lo que le habían hecho aquí pues era bastante bastante bien estaba bastante bien tú sabes que eso es importante y quiero destacar este punto tú lo dijiste desde el primer momento primero te hiciste primero fue una amiga que te dio la alerta luego tú te hiciste acompañar de dos profesionales de la salud es importantísimo si alguien que nos esté viendo quizás tiene la duda por alguno de los rasgos y ha estado investigando es importante hacerse de un equipo de profesionales de una que hay donde haya una comunicación integral donde haya un trabajo en equipo para poder definir o sea esto no puede ser algo a la ligera sino que hay que hacerse acompañar de profesionales y tampoco dejarse de llevar de las comparaciones con otros niños porque también hay momentos en donde conocemos a fulanito a perencejo que lo que hace es que hace comparaciones y cada niño tiene su ritmo entonces también es muy delicado no dar pasos a lo loco no dejarse llevar o digo yo porque lo que tiene el mío no lo tiene el tuyo correcto tiene el del vecino entonces realmente yo quería saber cómo iba a ir evolucionando mi hijo ahora bien yo entiendo y lo afirmo y estoy completamente segura y los médicos en los eeuu que atienden a mi hijo mi familia mis amistades hoy en día aprende lo que me dicen mira que separarse de un niño a los dos años de edad tan pequeño yo en medio de una separación en una situación económica que yo estaba o sea súper difícil separarme de mí fue el dolor más grande que yo tuve en la vida claro de hecho todavía la gente me dice ay pero yo he tenido más apertura tú sabes ahora porque en realidad con el tiempo yo he ido conociendo de la condición y aparte de yo le agradezco mil veces a dios que me haya mandado ese niño tan amoroso y tan tan maravilloso que yo tengo porque realmente gracias a él yo he podido he podido ser mejor persona yo he podido ser una persona más tolerante he aprendido muchas cosas que él me las ha enseñado y la mejor decisión que yo tomé en mi vida fue sacarlo de este país porque aquí en la república dominicana y hay muchas personas que están viendo de otros países pero aquí precisamente en república dominicana no hay inclusión no hay inclusión no la existe aquí por ejemplo mi hijo necesitaba terapias diarias una dos horas para mi hijo ser el niño que es hoy en día o sea sebastián es un niño estoy hablando de un una diferencia abismal o sea sebastián es un niño que puede desarrollar su vida en futuro en un 85 por ciento normal o sea no puede ser una universidad por el ritmo que va llevando claro tiene todavía sus deficiencias pero mi mamá como su abuela como cabeza de equipo como le digo yo creo la cabeza de equipo mientras yo no puede estar con él pero yo desde aquí monitoreando o sea y toda la buena vida de mí de mi familia el apoyo de mis amigas y todo al yo he logrado lo que mi hijo es hoy en día pero definitivamente es importante que inmediatamente mientras más temprano te diagnostica un niño pues completamente funcional puede ser exactamente exactamente cómo tú describes a a tu hijo en cuanto a sus habilidades y sus desafíos al día de hoy como tú describes a sebastián mira sebastián le dan por ejemplo terapias ocupacionales le dan terapia de labra y le dan el ley bien que allá en Estados Unidos las terapias son muy buenísimas yo digo que son las mejores sebastián por ejemplo tenía ciertas debilidades con el tema físico él se tambaleaba un poquito ya esa parte se la se la han ido reforzando con el tiempo y el niño está más firme de hecho el niño pesa ochenta y pico de libros ochenta y seis ochenta y siete libras con seis años el niño es un súper alto por ejemplo el tema de o sea en el colegio las maestras por ejemplo yo tengo trabajos que él hace del de la escuela y el niño es muy inteligente o sea el niño por ejemplo él te lee y te escribe tú le por ejemplo anda en la calle y él ve los letreros por ejemplo él dice hoy es domingo y él lo dice idéntico hoy es domingo le todo todo completamente tú le pones un libro y tú le dices sebastián que que hay aquí y él te lee todo lo que esté en el libro le gusta mucho los animales que tú sabes que esos niños son los google manuales sí sí le gusta se sabe los colores se sabe todos los números este es un niño muy 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 ocioso como muy siempre atento a todo muy despierto no es malcriado no es un niño malcriado no ha hecho tantrums rabietas en ningún momento de su vida por ejemplo cuando yo le quito la tableta que tú sabes que es un niño normal ese aparato pues se pone guapo claro mi mamá hace un ratito también en la tarde cuando la llamé él estaba haciendo la tarea y él estaba guapo porque él quería su tableta pero tenía que hacer su tarea él por ejemplo tú le dices dime tu nombre sebastián o sea todo lo que tú le le dictas él te lo escribe este que otra cosa por ejemplo te puedo decir de sebastián a veces tenemos cierto problemita con el tema del sueño este no sé si otras madres han tenido esa situación sí a veces ellos sufren de insomnio sí a veces tú lo voy a la contra mañana despierto sí yo voy a visitarlo ya tú sabes yo manejo con los ojos claro con él y bueno el tema de la alimentación que te dije anteriormente que él él ha ido evolucionando el terapeuta que él tenía cuando tenía dos años y se llamaba primitivo yo lo le tomé mucho cariño porque muchas de las cosas que a mí no sabe es gracias a primitivo primitivo tiene tres niños autistas wow grados diferentes entonces él me explicaba muchas cosas y él me decía mira con el tiempo sebastián va a ir comiendo diferentes cosas de hecho tengo un primo que tiene un hijo que es autista ya tiene 18 años se llama juan josé un adolescente ya y juan josé juan josé un poquito más reprimido que tiene un grado un poquito más alto pero él me dice que se come de todo eso sí son también no le gusta verle nada en la comida un poco piqui y le sacan toda la comida y también le gusta sentir todo suave ok una cosa de todas las terapias que le has dado a lo largo de su vida que le han dado aquí en eeuu cuál tú crees que ha sido la más efectiva para él la del avia definitivamente ok tú sabes que a raíz de la pandemia allá en la ciudad de nueva york algunos bueno algunos muchos terapeutas pues se han ido de la ciudad de nueva york quizás se han emigrado a la florida a otros estados y entonces la ciudad de nueva york está ávida de de terapeutas a raíz pues de la pandemia inclusive a raíz de la pandemia también el niño se me atrasó un poco porque el niño iba o sea a esta altura del juego ya es un tipo si él está hablando mucho ese niño por un papagaio porque eso era todo día o sea le daban a donde mi mamá iban tres terapeutas diario o sea terapia por un tipo y siete ya entonces este para mí las mejores terapias son las de de y obviamente me gustan la física porque sólo refuerza tú sabes él le gusta mucho como recostarse tú sabes yo todavía le tengo le tengo un coche porque él se cansa tú sabes que yo he tenido algunos enfrentamientos en las redes sociales con algunas personas porque no entienden que los niños con condiciones especiales tienen ciertas deficiencias claro muy normal pero también los niños que no tienen las condiciones también se cansan porque yo he visto de siete y ocho años por ejemplo esos parques que tuve en eeuu en eeuu esos parques esos malls grandísimos los niños así andan con su coche andan en su coche grandísimos claro que sí sí pero definitivamente para mí las mejores terapias son son la de la veo ok ok y entonces me decías él se retrasó se atrasó un poquito con la pandemia que a mí me pasó lo mismo por el tema de la o sea estar en casa todo el tiempo era por la computadora que tenían las clases y nada que ver mi hijo se resistía también o sea la primera semana fue muy divertido pero luego ya él no quería estar en la computadora ni tenía la paciencia y o sea no podía mantenerse concentrado todo ese tiempo frente a un computador o sea son niños y eso no no funciona con ellos no es vivo para nada o sea él se atrasó porque cuando cuando la pandemia en el año 2020 el niño iba rapidísimo y entonces pasó lo que pasó y entonces se se ahí se se atrasó se atrasó un poco y realmente ha ido despacio ahora él está en una escuela que por cierto ese niño bueno increíble el niño es muy popular en todas las escuelas que el niño pasa es sumamente popular se gana todos los diplomas de cooperador de que él es muy organizado de que él es muy educado que él es muy higiénico de todo ese niño llega mi mamá me dice dios mío pero este muchacho toda la semana en la escuela la maestra tiene una maestra maravillosa que yo la amo a ella me dijo que tenía que hacerle ahora un ip nuevo para para ahora cambiarlo hay que cambiarlo de escuela porque ya él tiene ya él tiene otras necesidades correcto se revisa anual para las personas que quizás no ven de otras partes y no tienen conocimiento aquí en eeuu le preparan a cada niño un plan de educación individual y eso es como la matriz como el el folleto de vida durante un año completo del niño a nivel escolar lo que dice las metas los retos los desafíos y lo que debe de alcanzar el niño entonces se revisa anualmente con una serie de especialistas correcto y entonces ya como me dices a él lo lo evaluaron nuevamente en cuanto al imp para incontrol cambios no lo he evaluado cuando fui ahora en diciembre yo conversé con su maestra mi mamá y yo que es la que está al frente de todo entonces la cita la pusieron un poquito lejos para el 20 de julio ok con la neuropediatra y la la psicóloga también un poquito lejos entonces ya cuando él viene en estos días de vacaciones para el spring break lo voy a traer y entonces voy a tratar aquí de hacerle esos estudios aquí y entonces ella para tenerlo como de refuerzo entonces ya ya que también se lo hagan para entonces yo buscar una escuela que donde él ya tenga las las lo que él necesita porque a medida que van creciendo tienen diferentes necesidades ya él es un niño de siete años que tiene otro tipo necesito otro tipo de cosas pero realmente por todas las escuelas que él ha pasado si le ha ido gracias a Dios muy bien si como mamá tengo como esa inquietud que yo me imagino que también te ha pasado a ti en algún momento o te pasa a alguna madre es el tema del bullying eso me asusta mucho porque veo muchas noticias a través de las redes sociales que esas redes sociales ya tú sabes cómo ponen a uno con la cabeza loca entonces como estos niños son niños tan nobles tan puros no conocen la maldad no conocen el odio no conocen nada o sea no saben expresar su sentimiento lo expresan diferente a una persona que no tenga la condición si ese tema del bullying me preocupa un poquito porque como son tan indefensos entonces ya esa parte sí eso es algo que todavía estoy tratando de lidiar con esas situaciones sí sí totalmente sobre todo aquí en eeuu yo creo que ese es el temor mío también y de muchísimos padres porque vemos que un poco es algo como normalizado el tema del bullying nosotros lo que tenemos al final es darle herramientas al niño para que lo maneje de la mejor manera y también que haya una comunicación constante con ellos para que ellos también tengan la confianza de decirnos a nosotros en cualquier momento cuando estén siendo agredidos verbalmente o físicamente y ni dios lo quiera pero por ejemplo en el caso mío mi hijo es no verbal pero él tiene un dispositivo de comunicación y él todo me lo dice o sea él absolutamente todo fulanito le pegó a la profesora fulan o sea cualquier queja cualquier cosa él me lo dice entonces también yo abro como que el momento el espacio para que él lo haga y yo creo que de eso se trata de que nosotros también le demos esa confianza y esa apertura a ellos para que siempre nos comuniquen todo y evitar cualquier tipo de situación también tengo tengo otro primo que vive en eeuu que me encantó que de hecho ahora que me acuerdo tengo que llamarlo porque él le tiene al niño un gps puesto claro el niño tiene un gps entonces yo allá en eeuu uso una soguita que también muchas madres lo usan yo uso la soguita porque él ya no lo hace no lo está haciendo él se me iba y salía corriendo y Sebastián dijo espérate no yo no me hacía caso y él seguía 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 me miraba y seguía corriendo entonces mi primo le tiene un gps al niño él se lo pone como en los bolsillos y si el niño se pierde inmediatamente lo encuentra con el gps eso también para niños que no son verbales es una buena opción no saben decir a mí me gustó también porque aunque el mío ya está hablando pero como quiera él no sabe él es muy inocente claro son muy nobles son muy nobles y hay que enseñarlos a no confiar tanto porque ellos no ven la malicia eso tienen ellos que son demasiado nobles y buenos de corazón bueno entonces retomando algo que dijiste mencionaste las redes sociales ajá y tú que eres figura pública siempre estás expuesta a todo tipo de opiniones opiniones no deseadas que ni siquiera te interesa escuchar otras opiniones que bueno te sirven de aliento pero con este diagnóstico al momento en el que tú recibiste el diagnóstico qué tiempo tú duraste para procesarlo tú obviamente primero y luego quizás para hacerlo público y qué feedback recibiste cuál fue tu impresión en cuanto a la empatía de las personas a través de las redes sociales mira yo cuando lo diagnosticaron yo no 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 lo hice público o sea yo fue un proceso de hecho te puedo decir que con el tiempo yo he ido dándole apertura en mi vida o sea a yo externar la lo de la condición de mi hijo yo soy una persona que desde que empecé en los medios de comunicación siempre ha sido muy controversial de hecho yo tengo yo tengo 281 mil seguidores pero yo tengo creo que 300 mil seguidores bloqueados por el tema de mi hijo este porque hay gente que es poco empática hay gente como digo yo en buen dominicano que está harto de vivir que que no le importa el sentimiento del prójimo entonces yo conmigo soy muy celosa o sea yo soy mamá leona o sea a mí tú me puedes insultar y me puedes decir a tabarriga verde pero a mi hijo no entonces como aquí hay tantas mentes cerradas en cuanto al tema de la inclusión dígase niño con autismo autismo cualquier tipo de síndrome síndrome de down con discapacidad con parálisis cerebral conocí una una persona que tiene una niña que me reservo el nombre que tiene una condición que en latinoamérica ella es la única niña que tiene esa condición o sea es algo sorprendente entonces aquí hay tanta gente que no tiene esa sensibilidad o más entonces yo poco a poco poco a poco he ido dando el dándole como que abriéndole mi corazón a esas personas y te puedo decir que en el tiempo que tengo dándole esa apertura he encontrado cantidad de madres que me escriben a través de las redes y me dicen o sea que bueno tú no te imaginas yo te puedo enseñar mensajes de gente diciéndome que después que ven que mi hijo que saben que mi hijo tiene la condición que ahora como que ellas se empoderaron pero me dicen dios mío pero tu niño si ha avanzado madre que me dice no le da caso a la gente tómate la mejor decisión de tu vida de sacarlo de república dominicana por ejemplo yo hice una publicación el 18 de febrero el día mundial del asperger y y yo tú no te puedes imaginar o sea lo compartieron como 700 personas lo guardaron cantidad de personas 8 mil comentarios a comentario bueno comentario quizás de de preguntas comentarios palabras de aliento impresionantes impresionante la cantidad de madres que a mí a diario se me acercan para decirme que se han empoderado por mí entonces yo poco a poco ya si he ido le o sea le he ido dando apertura a eso y y de hecho yo he participado en actividades aquí en en república dominicana por ejemplo manos unidas por el autismo que hace una caminata todos los años el año pasado pues yo fui junto a a león de osoria que tiene el niño con la condición y paola cristal la chica que también que ya es bailarina y ahora es presentadora de televisión también tiene una niña con la condición y pues yo me siento muy feliz pero penélope obviamente eh tú sabes que uno eh al ser figura pública está expuesto a todo claro y como te he dicho ya hace ratito hay gente que no tienen esa sensibilidad que no tienen esa empatía entonces yo todavía soy un poquito agresiva entonces yo creo que yo bloqueo porque me conozco por ejemplo una madre en estos días me me escribió y me dijo que a dónde ella debió de dirigirse para ella saber que su niño si su niño tiene la condición entonces yo le dije que fuera donde una neuropediatra y que buscara también una psicóloga inmediatamente yo le dije eso cantidad de like al comentario que yo que yo le dije eh otra me preguntó en privada me dijo en privado que cómo yo había tomado la la noticia cuando mi hijo lo diagnosticaron yo le dije bueno la primera semana la segunda semana el primer mes fue obviamente eh o sea que fue algo extraño para mí que yo no sabía cómo manejarlo pero ya yo estoy normal porque yo te puedo decir que yo escuchaba personas por ahí penélope que los niños tienen siete y ocho años todavía pero no aceptan que los niños son autistas sí o sea lo primero que tú tienes que hacer cuando tu niño tiene la condición es aceptarlo tú sabes por qué porque tú no estás ayudando al niño exactamente si tu papá y tu mamá no te aceptan quién te va a aceptar y eso no solamente pasa cuando el niño tiene una condición si si tu hijo pues eh es gay o si tu hijo es eh si tu hija es lesbiana o o si tiene algún tipo de comportamiento o tiene déficit de atención lo primero que nosotros los padres debemos de aceptarlo y de ayudarnos de apoyarlo porque entonces si tú no aceptas que tu hijo tiene la condición entonces tú no tienes la capacidad de ayudarlo no que si recibe ese rechazo en casa que le va a dejar a los de la calle o sea no van a tener ningún tipo de consideración porque en casa no lo están aceptando y eso es así y además aquí como te digo vuelvo y hago hincapié en lo mismo que quizá aquí hay una lucha con el tema de de la infusión y tú ves muchos legisladores abanderados de la causa y que salen como himan con un escudo y con una espada a defender pero a la hora de la verdad nadie hace nada hay una ley 05-13 que tiene que ver con el tema de la discapacidad que por cierto mira la tengo aquí pero te que te señores porque yo estudio derecho de hecho te puedo decir que una de las cosas que me motivó a yo estudiar derecho fue el tema de mí para que bueno aquí está la ley 05 mira mira aquí que la tengo la ley 05-13 entonces aquí hay mucha gente que es abanderada para defender los niños con condiciones especiales que no sé qué decir cuánto pero aquí no hacen nada o sea aquí mucho mucho diputado senador sí pero por ejemplo tú ya tú vas con tu niño a un restaurante aquí y la gente te lo mira mal y te lo juzgan lo juzgan sin saber absolutamente nada lo ven montado en un avión hace una rabieta o lo que sea es tan fácil hablar del hijo ajeno sin saber lo que se vive el tema también de las escuelas aquí un niño aquí no hay escuelas que tengan la como el que tengan todo lo que necesita una escuela por ejemplo la escuela donde está mi hijo donde está mi hijo es una escuela normal correcto pero hay aulas para niños con condiciones especiales mi niño tiene un está en una ola con seis niños nada más exactamente por ejemplo aquí en república dominicana no tenemos ni escuelas no para ni profesores que tengan la capacidad de tratar por ejemplo en estos días yo di la noticia en santiago rodríguez un aula creo que cuánta escuela como dos o tres escuelas un aula para los niños cuantos especiales entonces aquí hay familias que tienen niños con autismo pero los sacan y se lo llevan para miami y pagan 7 mil y 30 mil dólares cada mes o cada dos meses pero ellos pueden pedir la cantidad de madres que hay en este país y de padres por ejemplo yo conocí en estos días una un padre que la esposa lo dejó con el niño o sea lo abandonó y le dejó el niño o sea y no o sea no yo yo me quedé como así mismo o sea como que yo no sabía ni que así decía dios mío pero qué es eso aquí no hay condiciones para tener y debería de verlo por ejemplo aquí están los centros CAI que lo hicieron donde está hay uno en Santo Domingo Este que no sé qué pasó con él te voy a decir algo Charmín eso yo te voy a hablar desde mi experiencia con el tema del CAI a mí no hay cosas que me haya dolido más que el declive que han tenido los centros CAI allá en los últimos años porque mi hijo fue diagnosticado y fue tratado con con terapeutas en el CAI por primera vez allá fue donde me dieron toda la información como si hubiese sido un centro privado unas atenciones de primera un cariño para mí y para todos los niños que yo veía que pasaban por las manos de las especialistas y me ha dolido tanto que ese proyecto tan hermoso se haya caído porque estoy pensando en los cientos de niños que yo veía todas las semanas correteando por allá pero que recibían amor y terapias y que podían tener en un futuro calidad de vida gracias a esas terapias porque sus padres quizás no voy no puedan costear en un lugar privado es que no lo hay y déjame decirte algo cuando yo cuando a Sebastián lo diagnosticaron también tardaba tardaron mucho en darme una respuesta porque aquí no es un tema y no quiero politizar la situación pero aquí es un tema de del sistema por ejemplo hasta los 12 años aceptaron los niños pero quién te garantiza a ti que después los 12 años el niño no necesita terapia por ejemplo mi hijo tiene un seguro de por vida y tú lo sabes que de por vida mi hijo tiene de todo en los estados unidos claro o sea yo todos los días de mi vida le agradezco al señor jesucristo por darme la oportunidad de que mi hijo tenga que lleve o sea que sea ciudadano americano porque mi hijo tiene la 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 oportunidad de tener mejor calidad de vida tiene acceso a esos recursos claro entonces en el en el CAI excelente pero entonces hasta los 12 años entonces tardaba mucho porque la demanda era tan grande porque aquí debería de haber un centro CAI en cada provincia y en cada municipio y las escuelas deberían de todas tener inclusión y los colegios deberían no de ponerlos a un lado porque aquí hay niños que obviamente tienen el dinero lo inscriben en la escuela le roban el dinero de que sí que lo vamos a tener aquí pero en realidad no aprenden nada no no aprenden una educación especial entonces por ejemplo aquí hay mucha gente que está haciendo la especialidad y vamos avanzando porque no te voy a negar que obviamente toda la vida tiene que ir evolucionando y estamos en tiempo de globalización claro pero obviamente aquí en República Dominicana todavía hace falta muchas cosas y además como que esos tabúes o sea yo conozco personas que son conocidas de los medios de comunicación que tienen como ese miedo de decir que sus hijos son que tienen una condición especial o sea no o sea todavía hasta el año pasado a mí me invitaron a un programa de televisión yo tenía el miedito y mira no tenía el miedo no porque me avergüence de mi hijo al contrario o sea yo soy una madre que yo si tengo que usar la misma el mundo lo muestro el problema es las redes sociales la poca empatía que hay en las redes sociales y no quieres exponerlo exactamente no quieres exponerlo pero lamentablemente yo siempre le digo a las personas que conozco que tienen la posibilidad que tengan sus hijos y el que pueda sacar a su hijo de aquí darle terapias o tener posibilidades que lo haga para que su hijo pueda avanzar porque definitivamente esperando que aquí las cosas pasen sí sí lamentablemente va avanzando pero a pasos muy lentos sí finalmente Charmín qué consejos tú le darías o qué consejo tú le darías a esa madre para ser bien puntual y ponernos en la chaqueta de lo que nos corresponde de madres que acaba de recibir el diagnóstico o que ahora mismo está dándole mente dice con chile pero mi hijo tiene ese rasgo mi hijo aletea camina en puntillas mi hijo tiene dos años y medio y todavía no habla o mi hijo tuvo una regresión mi hijo hablaba y dejó de hablar qué consejo qué recomendación tú le dices a esa madre que está ahora preocupada pensando que yo voy a hacer cuál es el próximo paso que tengo que dar mira lo primero que yo le puedo decir a esa madre que el mundo no se va a acabar o sea ni ellos hicieron el mundo ni tampoco lo van a terminar porque el único que puede y como digo yo súper puede es Dios lo segundo es que la cuando te dan ese diagnóstico cuando te dan esa noticia yo sé que es muy fuerte pero lo primero que debemos hacer es aceptarlo es difícil al inicio pero debemos aceptarlo porque porque tienes que ayudar a tu hijo y mamá sobre todo cuando se trabaja en equipo papá y mamá formidable me encanta porque el niño puede avanzar más rápido pero realmente si tú eres madre soltera que mayormente somos las madres las que llevamos la rienda pues entonces usted hágase cargo de su muchacho y tire para adelante que no va a pasar absolutamente nada simplemente darle mucho amor a ese niño que pueda este desarrollarse que pueda crearse en un ambiente de sana paz que mientras más temprano tenga intervención pues mucho más funcional puede ser que ahí está la muestra de mi hijo super importante o sea yo dije espérate o sea que tengo que hacer doctora que hago Carmen se llama la pediatra del niño que hago lo monté un avión y lo saqué de este país y ya Sebastián tiene cinco años que no vive en República Dominicana y mi hijo es yo le digo que él es un papagallito que habla mucho ya y cuando se fue de aquí o sea no decía absolutamente nada entonces y algo muy importante que siempre tienes que depositar esos proyectos en la mano del señor porque todo lo que está en mano de Dios todo funciona y todo le va bien pero si realmente no no tener ese miedo porque qué va a pasar con mi hijo y qué va a decir la gente no tener vergüenza no tener vergüenza usted tiene que pensar en que mire si papá Dios le mandó ese angelito azul es porque ese angelito azul le tocaba a usted y usted lo que tiene que hacer es llevar a su hijo darle sus terapias ojalá y por ejemplo el tema de la de la dieta del gluten me dicen que funciona mucho yo en realidad no le he hecho pero me dicen que funciona bastante como no puedo vivir con el niño mi mamá es la que lleva la rienda de todo pues se me hace más difícil si puede llevar una dieta pero es como te decía al inicio usted no hizo el mundo y tampoco lo va a acabar todo lo que tiene que hacer es a ver a esos muchachos dele su terapia y tire para adelante conmigo muy bien y finalmente tú en lo particular que tú esperas de Sebastián en los próximos años ya estamos hablando de que en cuánto en 3 4 en 4 años ya va a ser un niño un preteen y así todo yo a mí me pasaron 10 años como que nada ya Mario tiene 10 años ya han o sea ha experimentado una serie de cambios de un preadolescente que yo me quedo como esto no me lo contaron a mí qué pasó qué tú esperas de Sebastián en los próximos años yo pienso que ahorita yo le dije a mi mamá ahorita el muchacho me sale ingeniero de la NASA que yo los marinos bueno que sea lo que él quiera porque tú te imaginas ay Dios mío diciendo que sea feliz no 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 y yo yo realmente quiero y por eso hago todo pues todo lo que yo hago es pensando en mi hijo yo lo que quiero es que él pueda ser un niño lo más funcional que él pueda que se pueda valer por sí mismo ya él por ejemplo se pone su ropa se agotona su ropa se pone su zíper es lo que no se amaja los cordones todavía lo está enseñando los zapatos si se los ponen por ejemplo si son con velcro y que él pueda desenvolverse que él pueda hacer una una vida dentro de lo que cabe pues normal dentro de su condición que no me lleve muchas novias a la casa que no me lleve muchas novias a la casa pero pero sí yo tengo tú sabes que tengo mucha fe yo tengo mucha fe y mi mamá siempre me dice mira mi hija lo primero que tenemos que hacer es si Sebastián tiene la condición si Sebastián es un niño que va a echar para adelante que va a tirar para adelante tú sabes que las madres son más como que uno porque las abuelas son dobles y mi mamá siempre me está dando mucho ánimo y a veces también cuando ella se cae yo también tengo la ventaja también que mi hermano vive allá en Estados Unidos con las dos sobrinas mías que son grandes y si no vi 20 años ay Dios mío me lo ponen loco de vuelta y media a volar y tal cosa y tal cosa y tal cosa y tiran besos mamá te amo me lo ponen de vuelta y media pero sí sí yo espero muchísimas cosas de Sebastián y nada que sea lo que él quiera tú sabes que me gusta ya finalmente me gusta mucho ese consejo que tú le dabas ahorita a las madres y eso de tan lindo que te expresa de lo que esperas de tu hijo porque me encuentro mucha gente que he visto en las redes sociales que dicen que hay una generación de madres en la que yo me incluyo porque yo me siento incluida que queremos como romantizar el autismo y yo digo no incluso tuve un enfrentamiento con una persona por eso porque me decía como que yo quiero romantizar el autismo quiero ponerlo como algo bonito y yo no o sea yo lo que quiero es lo primero es que yo reconocí que es una condición de por vida que yo no voy a cambiar a mi hijo que yo lo acepto como es que él tiene bondades que otros niños que quizás son regulares que no tienen ninguna condición que no la tienen yo destaco todo lo lindo que hay en él y yo hablo abiertamente de eso porque entiendo que otras madres y otros padres también se pueden identificar y tienen que reconocer de que como tú dices esto no es el fin del mundo si para ti eso es romantizar el autismo pues si yo los romantizo es que tú no te puedes o sea no te puedes ahogar en un vaso de agua señores pero ustedes quieren ver un ejemplo más grande que Messi yo hice una publicidad el otro día cuando ganó el mundial de fútbol Argentina todo el mundo diciendo que no que Messi no tenía la condición señores pónganse a leer y pónganse a investigar Messi obviamente también tenía el tema de la que le inyectaban la hormona de crecimiento pero Messi tiene la condición de autismo Messi la tiene lo que pasa es que desde pequeño le fueron trabajando todo y Messi pero tú solamente te fijas en cuando Messi por ejemplo da un gol que por ejemplo mi hijo cuando hace algo que es ya tú sabes porque para nosotros lo que es normal por ejemplo reírnos de un chiste o hace algo trivial o sea algo que para nosotros es normal para ellos es como raro pero por ejemplo para ellos decite dos mil entre cincuenta mil por setenta mil y te dicen el resultado eso para ellos normal claro obviamente los que tienen un grado más funcional porque hay algunos que realmente son agresivos quizás nunca hablan hacen cierto tipo de crisis por ejemplo ahí también está el caso de Kenneth Reeve Kenneth Reeve es un actor famosísimo de Hollywood muy exitoso que hizo Matrix que bueno que tú mencionas el caso de éxito claro en Kenneth Reeve ahí está Anthony Hopkins que después de viejo como digo yo fue diagnosticado con la condición ahí está el tema de Steven Spielberg entonces yo te estoy mencionando gente que son gente súper súper hiper mega famosísimo que simplemente unos los diagnosticaron más tarde otros fueron más más temprano o sea yo hice una publicación y te lo decía fuera del aire por ejemplo y la gente se sorprendió y me decía Dios mío pero yo no sabía que esa persona tenía la condición porque los encasillan los encasillan en un comportamiento en un estereotipo y la verdad es que el autismo es tan variado hay tantos tantos rasgos distintos ay gracias Charmín gracias de verdad yo sé que a muchas 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 personas este testimonio tuyo les va a llegar al corazón les va a servir y qué bueno que una persona como tú que es alguien reconocido en los medios que tiene una trayectoria desde hace muchos años levante esta bandera claro de promo no de no de promocionar ni mucho menos sino de de dar a conocer las bondades y lo que es la condición en sí porque así la gente las madres comunes y corrientes como digo yo las que no están expuestas en los medios pues dicen bueno mira pero espérate si ella que es figura pública le está pasando pues entonces tal vez no es tan mal o sea entonces el hecho de nosotras también decir mira aquí estamos somos madres con el autismo en nuestras vidas le da pie a mucha gente que tienen desconocimiento claro nos contacten y nosotras de mil amores porque también a mí me han pasado me escriben mucho y déjame decirte algo el que me esté mirando me quiere escribir con muchísimo amor yo le contesto y hablo con ella y nos nos desahogamos porque también uno llega un momento en que uno se siente un poquito triste y eso pero no hay ningún problema yo con todo el amor del mundo si se sienten en algún momento que mira que tú hiciste y cómo tú lo tomaste en ese momento eso hay gente que dice bueno pero el tuyo no tiene el grado que tiene el mío lo entiendo o sea lo entiendo me puedo poner a disposición pero es lo que te digo el mundo no se va a acabar porque usted no lo hizo ni tampoco lo va a acabar cada quien tiene sus retos cada quien tiene sus retos y sus cruces así me voy bueno señores gracias por el tiempo si usted llegó hasta el final de este video hasta el final de esta conversación tan amena pues muchísimas gracias regálenos su like aquí debajo y también suscríbase al canal para que vea este tipo de contenido y otro tipo también de contenido relacionado a moda a belleza de todo un poquito en este canal gracias nuevamente te mando un abrazo y también besos a Sebastián que Dios lo bendiga igualmente a tu bebé gracias y nos vemos en la próxima ya ustedes saben los quiero mucho chao chao